¡Miren este lugar! Ya no sirven esta comida de los 50 en ningún lado. Hamburguesas, papas fritas, sodas... ¡Ja, ja, ja! Los jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Me encanta que los empleados parecen celebridades de los 50. ¿Merylene Monroe? ¿Elvis? ¡Y miren! ¡Es James Dean después del accidente! Déjenme decirles cuáles son los especiales de hoy. ¡Ay, miren! ¡Por fin llegó Cleveland! ¡A hola, familia Griffith! ¡Ay, cuántos recuerdos!